Miles de con nacionales son los que retornan al país por ser indocumentados en Estados Unidos. Ellos en varias ocasiones han denunciado que no los tratan bien en los vuelos en que retornan al país. Ante ello, el diputado presidente de la Comisión de Migrantes ha indicado que estará viajando a Estados Unidos y posteriormente regresará en un vuelo con indocumentados para verificar cómo son tratados los guatemaltecos. Mañana con retorno el día miércoles me voy en el mismo vuelo de nuestros con nacionales que son retornados a Mesa, Arizona y regreso en un vuelo también con ellos, justamente con ellos y la idea es verificar el trato que se les da, el proceso que viven nuestros con nacionales desde que son detenidos llevándolos al centro de atención y retornados al país, a nuestro país que es Guatemala. Gracias. Gracias.